Dice Arelu Allá Pizza Europea Vamos a dedicar a ese tema para la gente que nos sintoniza en Tascuaban Hidalgo Y dice Allá Suena la guitarra Arelu Que la pichi no speak Spanish Arelu Hablos Sabroso Que ya no tengo moneros con las maquinitas Arelu Sabroso Pedro Pérez Torres Dios te bendiga en tu camino El camino que recorres Aquelito sin rumbo Los bienes seguidores Vaya Sabor Aire Gutiérrez Ale Riga Lega Son y locos Suena la guitarra Mis señores Patricia González Aguilar Toda la bandera de Catepec, Estado de México Armando Codillo Tumembe Sevilla Ahí va para Alíl Beretti Hernández Mix Europea La Estranos de Guadalajara Nueva York Yesenia Yesenia León Mix Europea La Chica Roser Lillis Corby Para Luis Martínez Organización SPA Vente por los mariachis En su cumpleaños Jamás Jimmy Hernández Allá Anita Chávez El Piojo Alexis Olmano Mauricio Toda la familia Minía San Pedrito Yahuila Allá nos vemos En la fiesta De su virgencita De la Purísima Concepción Miércoles 8 de Diciembre Caricia Hermanos Carrera Trisco Mix Pedro El Pato Los Ciruganos El Seco Puebla Arre lulú Que vamos a hacer Una carnita asada Arre lulú Que quiere ver Que le gusta Don Pedro Es Ray Arre lulú Amores Ray Ramos Club Chico Revelación Desde hace 12 años Y dice Para mi esposo Julio César Zamora Hasta Puebla De Callao Regano A Isabel Nillo César Chicago Illinois Por Siempre Por Siempre Y para Siempre Chica Roser Y Discord Mix Pedro P Sonido Confirmación Saludos Esenciales Sonido Confirmación El Ecos La Conga Chayito Molina Pal Amigo de Beta San Vicente Chilolopa A Isabel Cercasio Vámonos Redi Hernández González Irving González La Tia La Ducha De Mascalapa Rosario López La Banda de Ocotitlán El Chon y el Cumbias El Viejo El Chiletas Y el Cacil Ablos Todos los Cazafantaslas De Amosol Mix Europea La Cunha Que no quedan los Cacociles Adelé La Cunha 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 La Cunha